Amigos de Estilocracia, sean ustedes siempre bienvenidos a su canal, aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Querido Estilocrata, la empresa Full Count & Company tiene una larga historia en la industria del denim japonés, tanto internacionalmente, porque la compañía comenzó a fabricar jeans en Okayama en 1992. Full Count fue la primera empresa de denim made in Japan, que usó por primera vez el tejido denim de algodón en Zimbabue, algo común hoy en día en la industria denim premium, pero revolucionario hace dos décadas cuando nació Full Count. Propietario y diseñador jefe, Miki Haru Tsujita, es un firme defensor del uso de algodón crudo de Zimbabue, en la producción de la tela de mezclilla que utiliza Full Count y por una buena razón. Cuando sientas la tela, verás por qué. El recuento completo es solo para el purista. La dificultad que enfrenta el señor Miki Haru Tsujita fue similar a batear en béisbol con tres pelotas y dos strikes, lo que le llevó a nombrar a su compañía Full Count. La atracción inicial de crear el denim perfecto surgió de los pantalones vaqueros con parche de cuero vintage Levi's del señor Tsujita. El objetivo de Miki Haru es la calidad, la comodidad y el uso diario, tan bueno de hecho que no desees nunca quitártelos. Full Count fue la primera marca japonesa en utilizar este lustroso y largo algodón básico. Miki Haru explica que el algodón zimbabuense es muy similar al algodón americano de los años cuarentas y produce una mano suave y resistente mundialmente famosa, por la que Full Count es conocida. Tejidos en los telares originales utilizados por Levi's en la década de los sesentas, Full Count produce con orgullo algunos de los mejores jeans del mundo responsables del auge de los vaqueros vintage de los años noventa. Del mismo modo, en 1994, el uso del algodón zimbabuense fue revolucionario y hoy en día siguen siendo el pilar fundamental del estilo rugoso. Comenzaron como un estilo laboral, aunque aún siguen siendo teniendo dicho estilo y han evolucionado a un estilo de vida cotidiana. Los jeans de Full Count son lo más resistente posible. Se emplea esta filosofía con una estética contemporánea, la cual destaca. El arte de la textura detrás del algodón le da al que lo viste una conexión especial con sus jeans, la cual resulta inusual, incluso entre quienes usan la tela vaquera cruda. Los jeans de Tsujita son hermosos y rudos, pero no están sometidos a la duración del uso, sino que están sometidos a quien los lleve puestos. Los mejores modelos de Full Count son los siguientes. El 0-105, inspirado en un par de Levi's de 1953. El 0-105 tiene la pierna más ancha de los vaqueros Full Count de línea principal. Se estrecha ligeramente hacia abajo desde la rodilla, pero esta es definitivamente una prenda de corte generoso. Aunque algunas personas se resisten a la idea de los vaqueros más anchos, con ese algodón tan suave y un corte cómodo, ese jean destaca gran parte de lo que hace que la marca sea genial. El modelo 11-01. Este modelo es una reproducción de la época más buscada de Levi's, el modelo de finales de los años cuarentas. Aunque técnicamente sigue siendo una pierna recta, el 11-01 es un poco más apropiado para ese look extra de Marlon Brando, y cuenta con el mismo denim que el par anterior, que debería ser lo suficientemente cómodo para mantenerte usándolos por muchos años. Amigos y locrata, dinos que opinas de estos jeans, ¿alguna vez has tenido algunos? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y hasta la próxima. Ahora tacos campechanos de rachera. Primero freímos la rachera cortada en cuadritos, preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera. Para emplatar, agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócratas arroba gmail.com Tomen nota. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócratas arroba gmail.com. Tomen nota.